En primer lugar porque académicamente es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. Y en segundo porque veo que en Colombia lo que menos aplica es el derecho, entonces me agrada la idea de participar en el replantamiento del papel que hasta el día de hoy ha jugado esta materia en el país. Me motivaba la idea de ser el mejor estudiante, pero desde el punto de vista de la conciencia, estudiando de verdad, no solamente era por la beca, la beca era producto de mi juicio o de mi conciencia con la carrera. Obviamente por las buenas notas tenía que haber llegado a la beca, pero en primer lugar porque quería ser el mejor, quiero ser el mejor. Me dejó en primer lugar un título profesional, segundo me hizo crecer como persona, me permitió conocer otra gente, otra forma de pensamiento. Y por último estableció en mí, o reafirmó, la educación en términos axiológicos que desde mi padre nació, entonces mi paso por la universidad lo reafirmó. Primero, siempre donde voy resaltando que soy gran colombiano, o sea, eso no tiene, eso es indudable, siempre va a ser así, ese es un matrimonio que para mí es eterno, el mío con la universidad, yo siempre lo resalto. Segundo, pues si la educación, la universidad se fundamenta en un sistema de valores, pues resaltar eso, si uno mira la libertad, la verdad sobre todo y la solidaridad, pues son, o es una trilogía de valores que ayudan en determinado momento a que uno contribuya al desarrollo del país. Entonces, ahí siempre en mis actuaciones, no voy a decir que tampoco soy perfecto porque como ser humano puedo cometer errores, pero siempre mis actuaciones están encaminadas a hacer lo mejor posible, a hacer el bien y a hacer las cosas correctamente. Naturalmente que sí, doctora. Fíjese que, para de pronto responder la pregunta, una vez en mi pueblo, San Señor Magdalena, lideré una toma de la alcaldía, no como revolucionario en el sentido que lo están tomando últimamente, sino como alguien que reclama a lo justo, porque se estaba reclamando eso. Yo era el líder, se tomó eso y las autoridades municipales, empezando por el alcalde, pues me ofrecieron hasta 100 millones de pesos para que dejáramos la protesta. Pues yo no puedo realmente hacer esas cosas. Entonces, yo rechacé la oferta, obviamente, y en todas mis actuaciones va implícito o va implícita el sentimiento, porque creo mucho en Dios. Entonces, el sentimiento religioso, sin ser tampoco un santo, reitero, pero desde el punto de vista que creo muchísimo en Dios, las cosas siempre me encamino por ese lado. Bueno, primero, como alguien que le gusta la justicia social. Segundo, siempre me he visto como un abogado, un profesional del derecho, miembro de las altas corporaciones de la justicia en el país. Pero, precisamente para replantear el papel que ellos han hecho, porque en este momento el papel de los jueces está muy deteriorado, está en entredicho el papel que juega hasta aquí, y entonces me gustaría llegar a contribuirle a Colombia desde allá, pero siendo estricto con el cumplimiento del derecho y de las leyes colombianas. Pues, que a uno lo vean como alguien prometedor, pues es satisfactorio, y el compromiso que se asume desde el punto de vista que uno lo vea así, es muy grande. Entonces, la respuesta que yo diría es que sí, ese compromiso yo lo acepto, y me gusta el compromiso. Y segundo, que actuemos bajo los principios de Dios y de la buena educación. De la buena educación desde el punto de vista académico. Lo moral va implícito cuando digo lo de Dios. El estudiante gran colombiano tiene que caracterizarse, sí o sí, porque siempre debe tener en su mente y en sus actuaciones que el nombre de la Universidad Gran Colombia debe quedar en alta. Entonces, ese punto de la educación en valores nos diferencia de todas las universidades del país. Y Colombia necesita que la institución de la familia como formadora del tejido social sea renovada en su actuar. y la Universidad de la Gran Colombia creo que contribuye a esa idea de replantamiento de las diferentes instituciones del país. Entonces, por eso creo que nos diferenciaríamos. En primer lugar, yo le diría a esos colegas gran colombianos que participaran más de la vida de la universidad, que se mostraran, que aprovecharan su posición en alguna corporación estatal para que vengan acá e incentiven a la comunidad académica, en especial a los estudiantes de derechos, para que vean en ellos que sí se puede llegar. ¿Por qué un estudiante del Rosario o del Externado, de la Nacional o de cualquier otra universidad tiene que ser mejor que un estudiante gran colombiano? Porque se vive de eso, ¿no? Naturalmente que la Universidad de la Gran Colombia, con todo lo que ha hecho, con todo lo que busca, su tendencia, su educación en valores, su filosofía, lo que se le pueda denominar, lo que busca es que el profesional que ellos, o que egresen de acá, siempre se diferencie por actuar correctamente. Desde ese punto de vista, yo le diría a ellos que resaltemos siempre la trilogía de valores que en nuestro escudo se resalta, la libertad, la verdad y la solidaridad. Y después que no nos salgamos de ahí, siempre la función como abogados será más fácil. Sí, claro. O sea, cuando uno se mete a estudiar Derecho o de pronto cualquier otra carrera, pues entiende uno que nunca tiene que desligarse del tema del estudio. Eso siempre tiene que estar cultivándose, regándose como cualquier flor diariamente, regándose la huica, porque esto es un camino muy largo. ¡Gracias!